No puedo creer que seas real Soy un hada de los dientes Necesito tu diente para volver a casa Por poco lo olvido, ella es Gwen Mi amiga, mi nombre es Maxi Y perdí mis dientes hace muchos años Si un hada se queda en el mundo humano por mucho tiempo, se convierte en flor Por siempre